Estoy aquí estudiando Fashion Product Management en el IED. Es una escuela que de verdad me ha llamado mucho la atención por su especialidad en innovación, en sostenibilidad. Realmente la reputación del Instituto Europeo de Design en el mundo es espectacular. Es un instituto que me ha parecido muy completo, con profes de mucha experiencia, donde he podido aprender mucho. Perfeccionar mi entendimiento del diseño y también conocer nuevas herramientas más hacia una visión del futuro. Han podido hacer que tengamos tanto la parte teórica como la parte práctica al mismo tiempo. Tenemos muchas visitas a diferentes showrooms para tener una experiencia física y real de lo que estamos estudiando. Barcelona es un lugar perfecto para hacer investigación de tendencias. Es una ciudad inspiradora donde convergen muchos tipos de artes. Siempre hay cosas para hacer, cosas para mirar. Es una ciudad consciente del diseño y pues me ha encantado conocer desde esa perspectiva un entorno en donde el diseño está presente y se vive. Gracias a este curso he podido complementar mis estudios como publicista y visual merchandiser, aprendiendo a manejar mucho mejor el color, los materiales y siendo más precisa con lo que los clientes me piden. Siento que el IED está muy en vanguardia a todas las tendencias que hay en el sector de la moda. Poder complementarlo con estrategia, con inteligencia artificial, con marketing, con buena comunicación, así que podamos impulsar a otro nivel. Dentro del curso he conocido a profesores de diferentes partes del mundo y eso me ha ayudado a generar una visión más global. Venir a estudiar acá me da una mirada más internacional. Si estás pensando en hacer un curso de verano en IED de Barcelona, definitivamente es la mejor opción. Vas a conocer a gente de todos los países, vas a estar con docentes súper preparados y sobre todo vas a estar en una ciudad muy hermosa. Gracias por ver el video.